Porque déjenme decirles una cosa, los hombres, los hombres, sí, es cierto, nos oblemos la mano. ¡Ah, sí! ¿Cómo chingados no? No sean hipócritas, güeyes, cuando... Déjenme decirles algo, mujeres. La primera vez que tuvimos éxito con ustedes. No importa qué tan tierno sea tu güey, aunque se ve así de ñoño. No importa qué tan buen pedo, cuántas veces fuera a comer a casa de tus papás y me lo botó en la mesa, güey. ¿Cuántas canciones de Maroon 5 te dedicó que, honestamente, qué mal gusto, cabrón? ¿Cuántas veces ha ido a darte serenata? ¿Cuántas veces te han tratado, güey? La primera vez que tuvo éxito contigo, güey, se fue manejándose a la casa. ¡Laura! ¡Ay, Laura! Y si de verdad tuvo mucho éxito, güey, se fue así. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias!